Ahora que me voy a sacar pasta, hijo de puta, sal de encima. Vamos a conseguir billete. Ya me la van a dañar, hombre. No es que está la espiga, la buena suerte. Con eso me cascaba mi mamá la otra vez. No jodas, carajo. Eso no es nada. Que se vayan todas estas enfermedades de aquí, de esta casa y dentro de la abundancia. No, nada, me comienzan los amarillos, vea. Oh, eso va a ponerse a la media noche. Eso no es ahora, amigo. Esa nada más se puede, pónete el estreno, Alejandro. Ya llamaron que por el marrano. Pa' comprar el pavo, pa' la cena a media noche. ¿Cuál pavo? No hay pavo en una cascina de cinco mil pesos. Ay, mamá, ¿qué es eso? Cuidado, me quema con eso. De hecho, pa' la buena suerte, Alexander, hombre. Cada año hace lo mismo y la misma pobreza. No, 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 no. Vamos a hacer esas bodas aquí, ah. Abuela, malas energías. Cue puta, que dentro de la abundancia. Eso huele muy asqueroso. Ponga el estren, rápido. ¿Cuál estren? Si no me compré, si no la muda pa'l 24. Ah, vuelve y póngase la misma. ¿Qué le haces? Ok, va, todo el mundo me vio con esa ropa, ¿no? ¿Qué le haces, qué le haces? Va, chao, por eso. Hágale, hágale. Vea, muchachos, yo ya traje el resto pa' que rellenemos esa ropa de mamá. Hágale, hágale, papi. Es que esta blusa está nueva. Ay, no importa, eso está muy feo, mamá. Se iba a poner a cochinar. Vea, esas mechas de calzones, huele, a gas. No, 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 no meteré los calzones. Uy, se vea, por qué es elantal. Que vemos esta viejera, hombre. Ahí se alborota como el año pasado. Ya que ya es aquí, quedó esto, vea. Vecina, feliz año, hay para usted y toda su familia. Alejandro, nos da quemando el delantal favorito. ¡Una cúdica, no! Este año sí viajamos. Y las uvas, y las uvas. Vamos, toma mandarina. Esa uva sabe muy asquerosa. ¡Alejo, el muñeco! Vuelta, vuelta, hay que dar clases. Sí, vamos hasta China. ¡Mami, yo le pago ese delantal! ¡Era mi delantal favorito, mierda! Buenas. Ay, yo no olvido al año viejo. Porque me ha dejado cosas muy buenas. ¡Mira!